Hola a todos, soy Yaya y el día de hoy quiero hablar de mi embarazo. Sí, estoy embarazada, es de un músico, no voy a dar detalles de la agrupación, estamos muy contentos, todos en la banda Molotov ya me felicitaron. Tengo dos meses, se me va un poquito. Para los que me están preguntando en redes, si voy a explotar a mi hijo, estamos viendo a quien le damos la exclusividad del parto, todavía no sabemos si a T de Natas, a MAURG o a De La Reveal. Respecto a lo del server de Minecraft de Auron, no sé si voy a estar. Sí, me estoy cuidando, estoy dejando de fumar mota y de tomar alcohol. Ahorita solo estoy tomando estas gomitas de CBD y THC, pero nada más, además le he bajado un buen. Obviamente tiene la responsabilidad de tener un Baby Don't Cry. Oh, I say, can you see, I'm a daddy. Respecto a lo de Pichis y a lo de Lau, no voy a opinar. Al lado tienen desde la pelea de Vox de Pepe Problems y Stretchy, que no la veo. En Whatever. Vox is strange in the people, homenheim in the hell. Mi familia me apoya, mi novio también y vamos a abortar. El aborto es libre y secreto, es como el voto. Ya me enteré que el Whatever se quitó mi tatuaje. Bendito sea el señor, qué bueno que mi rostro ya no está en el brazo de ese tipo. Fuck you, Whatever. Fuck you, shut up. Fuck you, get out of here. Fuck you. Fuck you, you. Fuck you, déjame en paz, salte de aquí. Fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck. Fuck you, fuck you, fuck you, what are you? Sí pienso seguir en YouTube, pero ahora en mi tatuaje. Sí pienso seguir en YouTube ahora como madre. Ahora como madre dándole una enseñanza a mi hijo. Gracias a todos por sus mensajes de amor en redes. Necesito ayuda. Estaremos dando más detalles de mi embarazo. Ayúdenme, estoy retenida. Ya saben, yo edito mis videos. Compartan por favor este video y les mando muchas, muchas letritas de amor. Bye. Bye. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!